No, no eran negocios, no, no eran negocios. Ah, vale. Vaya, por Dios. Bueno. Hoy vamos a estar todos bien manchaditos, ¿no? No, no sé por qué lo dices. No sé. No sé. Escúchame. Ideas tuyas. Ideas tuyas. De salir impoluta, convestirse en el camuflaje natural. Eso de que nos vamos a manchar hoy, ideas tuyas. De hecho. Pues me comentó un amigo que es la intención, ¿eh? Ya, ya lo sé. Para que te hagas la idea, esto con tu permiso. Sí. Hasta esto me lo he puesto blanco. Vaya. Pues yo tendría que hacer lo mismo. Pues no sé, me gustaba este. No sé. Sí, sí, sí. Es que yo voy cambiando de... De pañueleta todo el día. Sí, no te sonas con ellos, ¿no? No, hombre, no. Ah, ya lo sé. También es bueno cambiarlo así, los limpios. Sí, sí, sí. Tendrás que ver cuántos tengo. Me voy a cambiar, que aún estoy en servicio. ¡Corre, corre, corre! ¿Se lo ha tomado en serio? Sí, sí, sí. Se lo ha tomado en serio, sí. La venga arriba. ¿O no hay tanto? Bueno, a ver. Hasta cierto punto tiene sentido, porque como le vean, a lo mejor... ¿De quién es el caballo que hay ahí? Suyo. Que va a ser mío. Bueno, técnicamente suyo. Sí, técnicamente, técnicamente. Solo que le ha pasado lo que nos ha pasado a todo el mundo en algún momento. Que es que el dinero está en Blackwater. Con lo cual le... No, lo gracioso es que tengo la mitad en Blackwater y la otra en Straubank. Ah, bueno, claro. Eso imagínate. Pues, pues claro. Entonces, ¿qué le he dicho? Bueno, pues aprovechamos y lleva el caballo hasta Blackwater y así ve cómo funciona. Si le gusta o no. Claro. Aunque por el margen de dinero ahora mismo la verdad es que no es el mejor que se puede tener. Sí, no, sí, sí. Porque la alternativa sería el Tennessee, que tiene mejor resistencia y es un poquito más bajo. No, es que a mí me gustan altos. Ya, por eso te digo. Luego... Tengo que ahorrar porque me gusta mucho el Shai. Y el mestizo. El húngaro. Sí. Se, 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 son 130. 130. Creo recordar, ¿eh? De todos modos, cuando... Sí, sí. Aunque también te voy a decir. Estás trabajando ya aquí. Sí, sí, sí. Con lo cual, técnicamente, técnicamente, te puede salir por 70. Vale, vale. Creo recordar... Es que no me acuerdo si eran 70 o 60 la producción. Por eso ahora mismo no lo tengo muy claro. De hecho, si quieres, a la vuelta te digo más o menos por dónde puedes encontrar varios. Ah, vale, vale. Pues sí. ¿De cuál caballo estáis? El mestizo húngaro. Que aparece por las esplanadas de Blackwater. Un poco cuando quiere y cuando no, pues... La tabla por culo. Siento que nos pasó, de hecho, ayer. No, a mí me pasa todos los días. Yo tengo la broma interna... Yo he escuchado que también por la zona de armadillo. Sí, sí, no. También te lo puedes encontrar por... En verdad, yo creo que tiene un poco de zona mestiza. Un poco por donde le sale hablando vulgarmente por el forro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no te voy a engañar. Me he encontrado mestizos hasta... Hasta en la zona este. Si encontraste los, te los vas encontrando de donde ellos quieran. Pero cuando los busques... No. No, no están. No están. Porque yo uno de los primeros días que estuve trabajando de domador... Me los encontré y dije... Nah, no necesito, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente al día siguiente me pidieron y dije... Bueno, ya sé dónde están, al menos. Bueno, pues adivina quién no volvió a encontrarlo. De esto hará semana y media. Todos los días hago una hora del recorrido. Todavía no me lo he encontrado de nuevo. Yo aún no lo he visto. Bueno, pues imagínate. Yo creo que es una leyenda o algo. Yo creo que en verdad no existe. Simplemente me dio un sofoco o algo. De hecho, estuve buscando y lesioné al mío. ¿Cómo que lesionaste al pucho? Sí, caí un poco en el precipicio. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya lo curé. ¿Hiciste un José o qué? Te explico lo que ocurrió. Estábamos cuando los conocimos, los actuales dueños del salón. Antes trabajaban aquí en el establo. Y claro, ¿qué ocurrió? Que su caballo decidió volar. ¿Se sentía ave? Se sentía ave, sí. Y voló. Madre. Pues eso me pasó a mí. Sí, sí. Fuimos los dos para abajo. Pues el caballo de los pobres no tuvo tanta suerte. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? Se sentó como un huevo. Sí. Sí, sí. Bueno, señor, yo me voy a tener que retirar un momentito. Vale. Nos vemos por aquí. No te preocupes. No te preocupes. Buenas. Luego nos vemos, chicos. Venga. Venga, vaya bien. Ahora. Ahora. No sabía que teníamos cine. Eh, no lo sabías. No. ¿Y la botella, no? Aquí también. Sí, aquí hay una carpa allí. Que hace de... Ah, sí, la carpa. Sí, sí, la he visto antes cuando... Es más pequeño, pero... Sí, sí. Nada acogedor. Sí. La verdad es que hasta cierto punto me da más desconfianza porque... No sé. Al menos aquí nos conocemos todos entre todos. Sí. Es un tiempo. Tampoco hay mucho más calle como para perdernos, la verdad. Aquí en cuanto ves una cara que no te suena, sospechas. Ya. Pero bueno, en fin. A ver si terminan con lo suyo. Que es que le... Creo que le se estaban explicando algo. Bueno. Yo les he ofrecido un trabajito. Y renta aquí en Valentine, por cierto. A ver si se lo piensan. Que no te suena. T screwed. Comparte moldera. Resp HIM. unterеняcés. T LAD. UNOBTA. Y Board. TRIAM. TRIAM. Y. TRIAM. CUAL. TRIAM. TRIAM. Vale, pues bueno ¿Quién entraría a todo esto? Creo que es mi hermano ¿Es mi hermano? ¿Sí? Ah, pues sí, pues sí, es él Bueno, buen día Buenas, buenas Muy buenas Trabajo aquí ¿Cómo? Sí, sí ¿En esta, blu? Yo cuando dije que necesitábamos cantas finales Sí, sí, plantando y eso Así Bueno Uy Uy Creo que ha sido vi Me ha parecido verla con el rifle Y yo creo que lleva una serpiente Puede ser Es que esta zona está llena de serpientes Ya te acostumbrarás Sí, no, sí Sí, sí, sí Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo soporto a mi hermana? No me jodas que aquí no hay antídoto Pues yo sí que tengo Que le ha picado, creo ¡Yo sí que tengo! Toma, toma, toma Oye, señorita llevaba una serpiente colgando Ya, la llevaba que le he matado de un disparo Ah, bien Gracias Me da una cascabel, qué bonita Pues, a ver, no la conozco demasiado Pero comentó que le gustaba la agricultura Y estamos necesitados de justamente eso De alguien que... Pues aquí somos unos profesionales de la agricultura Vosotros Sí, sí ¿Es hermano? Sí, mi hermano, mi hermano Ah, un placer Un placer Draco Día Un placer conocerte Igualmente ¿Y usted cómo se llama? Henry Henry, qué placer Pues ya le digo Al final en el establo Estábamos necesitando a personal Que se dedicase sobre todo Aparte de, obviamente, a la toma A exclusivamente La plantación de, por ejemplo Cáñamo Eno Ese tipo de cosas También para no depender Tanto de la ciudad De Blackwater Entiendo Nosotros En el almacén Eno Tenemos semillas Y algo de Eno Sí Es cuestión de un par de horas Y a lo mejor ya te tenemos También Si lo necesitas Y nada Si buscáis a alguien más Yo Perfecto Yo busco trabajo también Como el hermano Pues tendría que preguntarle A Bia Porque Claro Es que no sé si Voy a preguntarle Espérese un segundito Draco De acuerdo ¿Dónde cojones? ¿Dónde cojones? ¿Dónde cojones? Que nos ha salido Otro trabajador Para agricultura Ah, que se va a quedar también ¿Hay hueco o no hay hueco? Es que no No me barran los pies No Ah, no, espérate No, no, no Pero A ver, pero entonces aclárate Ya no nos vamos a casar No, no te preocupes Lo esquive, lo esquive No, pero ¿Hay hueco? Pero cuidado Sí, sí Vale, pues entonces Recuerda que echamos a dos Porque ya tienen otro trabajo Sí, pero es que Tenía yo como el recuerdo Haber contratado A alguien Pero no recordaba Si pasó Si no Sí Pero Ah, vale, vale, vale Vale Pues sí Sí, sí hay hueco Sí Vale, pues nada Es que da la casualidad Pues vaya ¿Qué tenéis otro? Ven, ven aquí A ver Día y noche Día Día, ¿no? Se llamaba Día 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 Tomé firme ahí Y ya estaría Otra vez él, ¿eh? Sí, sí Ya te digo Que al final Vive prácticamente aquí Y tú sabes quién es, ¿no? Lo llevo viendo Por la zona Desde hace mucho Antes de que pasase Estas cosas Yo me fío No seré Mi hermana Está aquí Así que Con tal de que esté mi hermana Ya me fío Sabes quién nos está mirando, ¿no? Sí, claro A mí me hace parecer Que es alguien Que ya conocemos Pero también También te digo Es que justamente Hemos salido En cuanto lo hemos visto Ah, bueno Yo pensaba que venía Para algo, ¿sabes? Porque tiene un caballo Así un poco Un poco difícil De obtener Pues claro Necesitas servicios Digo yo Un club bugger Una cosa así El caballo Empezar a la usted Vamos a hacer así Sí, sí, sí De acuerdo Pues ahora le recomiendo Lavarse la cara Y ya estaría Vale Bueno, a ver La cara o la llave Que a veces está un poco Oxidada Vale Vale Pues Entonces Me ha comentado Que ustedes Ya tenéis un terreno Para plantar Pues sí Vale Pues entonces No necesitáis Mucha ayuda Con ese concepto Pues Sí, no Nosotros tenemos La casa de Curtis Que nos dio llaves Y estamos aquí Plantando Ah, vale Bien, bien, bien Claro Nosotros tenemos El terreno Cedido De parte De Catherine No sé si La conocerá De Marshall Eh No lo sé Pues es La Marshall Del condado Antiguamente Serví Con ella Y bueno Pues La amistad Dizo que Me hiciese Un pequeño favor Ah, bueno Como quería Tener Una zona De De plantación Y demás En sus terrenos Pues Un trato Es un trato Y Me cedió Me cedió Parte de su terreno Ah, mira Y el terreno ¿Dónde está? Un poco como Muy lejos No te voy a engañar Vale Sabiendo más o menos Por dónde vive Curtis Yo Yo también Yo también Iría antes Al terreno De Curtis Antes que Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí Bueno O incluso O incluso En la casa En la que estamos viviendo Que tenemos ahí Un jardín Bastante Bastante bonito Incluso Plantaría Y si no fuese Que Hace frío Y entonces Las plantas Se iban a morir No hace muchísimo frío Sí Madre Uy, niebla No sé cómo tomarme Bueno, da igual No sé Yo tampoco No sé Vale ¿Los lazos reforzados? ¿Otra vez? Eh, vale Creo que tengo Para hacerte Para hacerte No cierra la puerta Eh, por aquí Justo donde estoy Sí, por eso Deme un segundo Vale Perfecto Ya está Pues perfecto Porque estoy viendo como Vale ¿Cuánto te tengo que dar? Eh, no, no No te preocupes Si al final Estás trabajando aquí Te... Ah, bueno Vale, vale O sea Si no Si no Te hubiese dicho Que lo comprases ahí En la tienda Vale, vale Claro, claro Al final Si estoy trabajando aquí Prácticamente Esto Lo vamos a conseguir Gracias a vosotros también No vamos a cobrar No le está Es que A ver Pero estoy detrás Al sol Ah, sí Cuidado el sol Ahora está Dando el sol Para acá Sí, sí Por eso Estoy mirando Para el otro Bueno Entonces Si hay algo más Que me tengas De enseñar Mira, vente Vamos adentro Y ya está Es que ahí Mejor Porque dentro Tiene sombra Ah, sí Mejor Porque es que Si no Es que aquí Da el sol Muy directamente Por alguna razón En concreto Y aquí no Aquí no te da Y aquí no Pues a ver Para vender Y demás Pues caballos salvajes Hay una zona Que es donde Se sacan los papeles O bien los vendes Y es lo que le estaba Explicando a tu hermana Que puedes O bien adoptarlos Y domarlos O bien venderlos A veces te sale Más rentable El venderlos Que comprar Depende Ya Sí Entiendo Ya trabajamos Un tiempo Con la dom Ya Y pues La verdad Bueno, sí Para domar Tenéis que ir afuera Y colocaros Entre los dos barriles Como para visualizar ¿Vale? Cómo va a ser El entrenamiento Para que el caballo Este Al cien por cien domado Y que darle Aproximadamente Cinco Vueltas ¿De acuerdo? Vale Para que se quede Bien cuadrado Vale Y pues Creo que por el momento Nada más Estoy creando Un pequeño libro Con todos los precios Y estilos Que hay de caballos Que vais a encontrar Cuando lo tenga Acabado Haré copia Y os entregaré Uno a cada uno Vale, perfecto Lo que sí que tenéis Que saber Que por si acaso Es Todo caballo Que se venda A público Siempre entrenado El entrenamiento Siempre cuesta 50 dólares Menos Los morgan Los morgan Solemos Rebajarle bastante El precio Puesto que Son caballos Dedicados Por y para La gente que Se quiera mover Por un precio justo Que acaba por ejemplo De llegar al Condado